Estos son los rostros de las dos primeras mujeres en la historia de nuestro país que con más de 20 años al servicio de la Armada de Colombia son designadas como almirantes. La capitán de navío, Beatriz García, es una abogada apasionada por los temas relacionados con los derechos humanos. Se da la opción por parte de la Armada Nacional de hacer la maestría en la Escuela Superior de Guerra de Derechos Humanos y Derecho Internacional de Conflictos Armados. Me postulo a esta maestría y es aprobado por el mando de esa postulación. La misma institución es la que ha llevado este derrotero en materia de derechos humanos. La oficial ha dividido su tiempo entre el trabajo y el hogar, tarea que con disciplina, amor y perseverancia ha sabido llevar. Ese equilibrio se ha logrado, indudablemente con ese gran apoyo de toda la familia y de la institución que comprende y entiende que somos mamás, que debemos también cumplir con éxito ese rol de esposa, de madre, de hija. Carolina Gómez es la otra capitán de navío que en su especialidad como ingeniera y arquitecta y motivada por el gran amor hacia su padre, asciende a este importante grado dentro de la fuerza. Hemos comenzado a trabajar en pro de la gente, de pro de nuestros tripulantes, generando esa competencia y ese conocimiento, trabajando por ellos, en proyectarlos y capacitarlos. Gracias a su abnegación, entrega al servicio y larga trayectoria en la Armada de Colombia, estas mujeres reciben con orgullo y responsabilidad este nuevo reto. Seguir trabajando por la gente, seguir abriendo caminos para los oficiales del cuerpo administrativo, y para las mujeres que integran la Armada Nacional, sean civiles, oficiales, suboficiales. Trabajar con amor, pero ese trabajo que se realiza con amor debe llevar disciplina, debe llevar consagración. A la fecha son más de 2.000 las mujeres que hacen parte de la Armada de Colombia, entre oficiales, suboficiales, alumnas en las escuelas de oficiales y suboficiales y personal civil. ¡Gracias!